¿Cuál es la oportunidad de hacer una carrera profesional? Bueno, pues tuve la oportunidad de hacer una carrera profesional. Soy licenciada en Administración de Empresas y siempre me especialicé en el área de Recursos Humanos. Tuve puestos gerenciales y puestos ejecutivos en el área de Recursos Humanos íbamos a poner un negocio de abarrotes pero por diferentes circunstancias que atravesaba el país pues no lo pudimos poner. Que entregué y entregué y entregué currículums y llamé y llamé y entrevistas y entrevistas y pues no me llamaban y no me llamaban. Un día una tía me habló y me dijo que si me acordaba de su vecina, su vecina se llama Paulina Leticia Márquez me dijo que ella acababa de... Tenía poco tiempo que había iniciado un negocio que era de venta de cosméticos y fui a un evento de oportunidad en donde estábamos tres personas. Yo siempre digo que sentí como pena ajena porque pues yo iba a que me platicaran de un negocio no a que la señora se pusiera un abrigo y después se pone la banda y yo decía, bueno, nada más falta que esta señora se ponga la corona y pues efectivamente de repente se queda callada y dice que Mary Kay es una oportunidad para crecer, para triunfar, para ganarnos premios y reconocimientos. Salí muy animada, convencida, le hablé por teléfono a mi esposo y le dije que había iniciado en el negocio de mi vida. Pero había algo que no me convencía y entonces me daba pena decir que era consultora de Mary Kay me daba mucha pena porque como yo, la licenciada, la mujer que había tenido altos puestos ejecutivos pues ahora iba a vender cremas. Cuando fui al seminario, me convencí completamente de la grandeza de esta empresa y bueno, pues al siguiente año efectivamente regresé a mi juramento de directora. Cuando me gané el auto, pues sabemos que siempre lo entregan o bueno, para las que no sepan, el auto te lo entregan en tu casa con un hermoso moño rosa. Pues muy emocionada estaba porque iba a recibir ese auto rosa. Se baja el chofer porque lo entrega a un chofer, se le entrega a un chofer, entonces se baja y yo empiezo a abrazar y a besar al chofer. Y entonces le digo, ay, señor, qué bonito trabajo tiene usted. Ya hoy día, pues he recibido seis autos rosas, estoy próxima a recibir el séptimo. Me levanto a las 5.15 de la mañana y me voy al gimnasio. Soy del club de las 5 de la mañana. Siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero tengo exactamente año y medio que estoy ya con esta rutina porque me gusta mucho. Me voy a mi reunión de negocios o tengo algún evento de oportunidad, un desayuno de estrellas, llamadas de seguimiento, entrevistas. Mary Kay siempre nos sugiere que hagamos entrevistas uno a uno, de compras. Me encantan las bolsas. Pues mandé a hacer este mueble especial para mis bolsas que creo que ya no tengo espacio. Me encantan, me encantan, me encantan. Es algo que si yo no hubiera estado en Mary Kay sería muy difícil que tuviera esta colección de bolsas. Me encantan leer biografías. Me encantan las lecturas de superación personal. Siempre, todas las noches antes de acostarme, siempre hago una lectura. Yo creo que es bueno y siempre pues estarlo aplicando. Mi primer viaje internacional fue un viaje a las Islas Griegas, un crucero a las Islas Griegas. Y siempre escuchaba decir a las directoras, siempre lo vas a escuchar aquí en Mary Kay, que te vas con un esposo y que regresas con otro. Y yo quise experimentarlo también. Y efectivamente, te vas con uno y regresas con otro porque está muy convencido. Ese fue el primer viaje. Actualmente ya llevo 25 viajes internacionales. Al año de casada, quise luego, luego tener familia y no se pudo y estuvimos en tratamientos y miles de tratamientos para embarazar. Y conclusión, pasaron 15 años de tratamientos y nunca pudimos ser papás. Aprendimos que estábamos hechos para estar los dos juntos. A José Manuel le detectan cáncer en los huesos. Lo acompañaba yo a todos sus tratamientos, pero también asistí a mis eventos de Mary Kay. Porque él siempre me decía que la responsabilidad estaba primero, que había una disciplina, que yo tenía que demostrarle a mis mujeres que aún teniendo una circunstancia, había que seguir trabajando. Hasta que en diciembre de 2012 empezó a ponerse mal y el 15 de enero de 2013 falleció. Hice muchos cambios en mi vida. Por supuesto que no ha sido fácil. Pues la vida se me presenta de una manera diferente. Tengo a mi familia que me apoya al 100% y tengo a esta hermosa familia Mary Kay que ha estado siempre conmigo. Tengo un grupo de mujeres, consultoras y directoras que forman parte de esta hermosa área nacional y que juntas estamos aprendiendo a salir adelante. Va a llegar en ti un momento en que vas a sentir, en que va a llegar ese momento especial en que digas es el momento de crecer. Tengo mujeres en mi unidad, mujeres en mi área, que no saben leer ni escribir, pero que las mueve un gran deseo de superar. Aquí mismo en la oficina tenemos a nuestra galería de directoras, a todas las directoras integrantes del área y cuando debuta una directora pues hacemos una ceremonia especial para poder poner su foto. Que son consultoras que se han ganado una corte nacional de ventas y que siguen trabajando. Eso a mí me motiva y me alienta mucho porque son mujeres que están llevando algo a su casa. Cuando tú te decidas, no importa el nivel que tengas de directora y cuando tú te decidas, el llegar al nivel de directora nacional lo vas a lograr. ¡Gracias!